Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en otra parte más, que esto es Zelda. Y bueno, me hemos divirto. Creo que en la parte anterior nos vemos cuando llegamos a esta casa y así. Bueno, ahora planearé hacer todos los videos más cortos porque el último me costó mucho subirlo. No sé si lo pudieron haber notado. Lo subí a la una de la mañana porque, bueno, tardó como seis horas. Mucho. No, no, no. Unas cuatro, perdón. Dos o tres, perdón. Perdón por exagerar. Y esta vez pueden escuchar la escena un poco mejor, no sé. Ahí lo voy a ver. Y bueno, vamos a entrar sin orejitas. No me gustan las orejas. Y bueno, entramos a casa y ya saben que Coca-Cola está mal. Hay que salvar con esta poción que vamos a hablarle. Y vamos a decirle que, bueno, ella se espanta de que, ay no, ¿por qué mi hermana? Y nos dará una poción con la primera botella. Bien, ya puedo tener hadas. Y tenemos que llevársela rápido. Tenemos que ir por el monito otra vez y eso es lo mismo. Ay, eso en las orejas siempre. Que no odio las orejas. ¡Aguau! A ver, ¿por dónde irán? Era por acá. Ay, puto. He descubierto que no es por allá. Este, creo que... Sí, me he equivocado. Era... Bueno, voy a ganar unos rupias para empezar. Era por otra cueva. Ah, estos no se mueven. Raro, raro en este juego llamado Zelda. Vamos allá. A la cueva otra vez. Y hay que volver a seguir al mono para volverla a encontrar porque si no nos perdemos. Y saben hablarle. Si por accidente... Bueno, aquí está la primera botella. Ya la ven, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Ahí, porque no es esa ocarina. Si llegan a tomarse la poción para recuperar energía... Eh... Pues... Ay... ¿Por qué me engañas? Ah, lo que decía. ¡Poda! ¡Ah! ¿Qué he hecho? Este, si llegan a tomarse la poción... Este... Eh... Pueden regresar al mismo lugar. Y ir por otra... Otra dosis. Pero solo en dado caso que por accidente se la tomen, ¿eh? Bueno, pues yo lo hice. ¿Y aquí vamos? Ya había llegado aquí. Y de repente, este... En lugar de... De dársela, yo pensé que ya estaba hablando con ella. Y le presioné y me la tomé. Y caga. Caga. Bueno, hay que hablarle. Y cuando pase ese o pre-start-top-apc... Se la damos en el lugar que tengamos. Por en mi caso, yo tengo flecha derecha. O número tres. ¡Bien! Y ahora recupero la energía. Y nuestra botella quedará vacía para más porción. Hadas. Eh... Cosas por ese estilo. No me gusta que ven eso. Bueno, ya. Eh, ahora hay que irnos. Pero antes vamos a... Bueno, ahora ya no necesito... ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? No, pues, no necesito nada. Así que lo único más necesario es la ocarina. Así que me la pongo. Porque no hay otra cosa. Ahora tenemos que regresar. Eh, no regresar. Ay, no, puto madre. Me espantaron. Esos no son racistas. No te discriminan por las orejas. Nos dirán que uno de... Creo que hay un mono perdido. O lo secuestraron. Creo que lo secuestraron a unos deko como yo. Ahora hay que seguirlos y... Ay, mira, se me ha rompido que son pinches monos. Sin las orejas... Déjame ver. No, sin las orejas tendría muchos problemas. Ahora aquí tenemos que seguirlos. Ah, ya se partían. Este... Su amigo está perdido por allá. Pero como no podemos ir porque después hay... Bueno, podemos ir explotando con el deko. Pero como... Ahorita está todo... Como... Bueno, no sé. El agua ya entrando al donde está secuestrado su amigo. Este... Tenemos que ir en un barco. Y además creo que hay un guardián. Eh... Creo que ese no. Ahí sí no. Ah, hay uno... Ese es parecido. Ahora vamos. Tenemos que ir arriba con... Aquí. Otra vez ir con... Cocate. La que ayudamos, creo. O se te llama. No me acuerdo cómo se llaman. Bueno, volvemos a esta casita. Y aquí estará... Aquí estará aquí. Creo que es la que... Te va a ayudar en... En un barquito. Y nos dará una cámara que luego nos ayudará a conseguir... Otras máscaras y... Piezas de corazón. Sí, creo que te ayudo como unas dos veces. O tres. Pero solo funciona con una foto. A ver, aquí es por donde vimos. Y ahora vamos a ir por allá. Cuando les digo que no podíamos ir. Eh... Y podemos tomar la cámara ahora mismo, pero... Luego la necesitamos. Así que... O sea... O sea... Miren, por ejemplo. Si no tomas una foto... La ya la presionan... Y ya presionan... Con el B. Yo no la hago porque... Pero como que se estara el juego y como que se lagría el grabador. Así que... No lo hago. No lo hago. No lo hago. Vamos a quitarla. Porque ahorita no bien necesitamos la ocarina. Mira, este es el guardián que podíamos venir. Pero ahí, como pueden ver... El agua ya empieza morada. Y el guardián... Y por eso necesitamos este barquito de la docencia. Ahora aquí estamos. No recuerdo exactamente cómo se consiguen todas las máscaras de aquí. Ya tiene un año que ya no juego. Bueno, no un año. Vamos a ponerle que ya es. Aquí queremos pararnos. Y por nada del mundo caiga en esa agua. Vamos a hablar con él. Bueno, no hablar. Hay que seguirlo. Y entraremos al templo de Ku. Y como la luna, como siempre. Como siempre es la que siempre te jode la vida. Vamos. Y como sabes, es el templo de Ku. No nos permiten entrar a humanos, soras, gorongs. No permiten nada. Solo de Ku. Qué racismo. Tenemos que hablar con ellos para que nos dejen pasar. Y que creo que dice algo así. Medio que le tiene a la iglesia. Este, que están fusilando a alguien. Y que por eso solo nos dejan entrar. Porque si no, no nos dejan. Creo que vamos a entrar. Hay que entrar para empezar. Y aquí será su amiguito secuestrado. A ver, mira, aquí está. Chingadra, chingadra. Se me van los controles. A ver, vamos a hablar con él. A ver qué nos dicen, ¿ok? Y aquí nos dirán que la princesa fue secuestrada o reina. Creo que es una reina. Bueno, como sé en inglés y no sé bien la historia, pues... Problemitas. Pero es mini, es mini. Bueno, aquí hay que hablarle. Y nos dirá que la princesa, no sé qué. Y tenemos que ir por ella. A ver, primero... A ver, esperen. ¿Cómo les sacaba la foto? No recuerdo bien. Es que si nos quitamos la máscara... Automáticamente nos sacaran de aquí, así que... No sé... A ver, déjame ponérmela. Creo que la podemos usar así, ¿no? Si podemos, hay que... Sacar una foto. Chingadra. Así, como que se la guía, hay que sacar una foto para después... Cambiarla por una piecita de corazón o algo así. No, no, no. Más de cerquita. Ay, puta madre. Quiero una foto de ti. Y algo muy importante, hay que hacerlo ahorita, ¿eh? O si no tendrán que regresar después y... Son muchos problemas... Lillazos y así. Muy cercano. Esto hay que sacar una como con altura. A ver, no sé si salió. ¿Se tarda un poquito? A ver, no. Vamos a probar aquí. A ver si funciona. Desde luego lo cambiamos con el señor de la tienda. Comenzaba con el cocate. Y bueno, ahí se ve más o menos... Ah, no se nota muy bien. A ver, desde aquí. ¿Aquí de arriba? ¿Ahorita? Bueno, aquí. Hay que ver si aquí funciona la foto. Y no sé si me la vayan a jalar porque... Este video está atarrando por esta pinche foto. No. A ver si ya salió. ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! Se está alargando el video por esto. A ver si no funciona. Pues ya. Vamos a salirnos. No, muy importante. No se quiten la moscara todavía. Porque no los pueden sacar. Y creo que todavía la necesitamos. A ver, salgamos. Quítensela y hablemos con ellos. Y nos dirá si está ahí. Que algo así. Y vamos a hacer lo que es. Eso es tonto, tonto. A ver. Ahora creo que lo que sigue. Creo que lo que sigue es. Ah, sí. Hay que salir. Ponemos el Deku. Vamos para allá. Ay, no. Pero... No, regresense. Regresense. Rápido, rápido. Tienen que ir por unas... Unas semillas especiales. Semillas del ermitaño. Para que crezcan flores mágicas. Creo que eran por aquí. Hay que... Gan... Gan... Hay que... Comprarlas. No son gratis. Pero como yo ya tengo muchas rupias. Pues... Básicamente, pues ya. Hay que tengan cuidado aquí. Aunque somos Deku, no somos bienvenidos. Este... Nos echan a patadas. Oye, güey. Tú no eres de la realeza. No sé qué madres. Así que aquí que no los vean. Así como... Vayan como yo. Tengan cuidado aquí. Ay, no, 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 no. Ay, logré, 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 logré. Ay, métete. Ay, rápido. Aquí con cuidado todavía sigan. Aquí. Cuidado, cuidado que aquí viene. Luego, como pueden ver. Hay unas plataformas arriba flotando. Que también las usaremos. Creo ahorita en este video. O en el siguiente. O no sé. Tengan cuidado. Porque si no, el esfuerzo que harán. Se irán a la chingadera. Cuidado, cuidado. Que no los vean. Fue en tu espalda y no me vean. Ya me vio, ya me vio, ya me vio. Cuidado, Diko, cuidado, cuida. Ya, ahí está. Nos metemos al hoyo. Y compraremos semillas mágicas. Primero, por primero, quítense la máscara. Porque también necesitamos agua. Para que crezcan, ¿eh? Para eso también sirve la primera botella. Métanse al agua. Aquí. Que todavía pueden caminar. Que no naden. Y la presionan. Y tendrán agua mágica. Para que su planta crezca. Saludable. Y confiable. A ver, no la gasten. Yo la quito porque... La puedo cagar. Una vez me pasó. Este, que... La usé antes de tiempo. Y que, pues, no. Vamos aquí. Con este gordito. Y nos dará una gratis. Luego, una gratis. Y ahorita voy a comprar otra segunda. Para que... No sé, creo que son esos dos. Ya, como la primera era gratis. Porque era la primera que comprábamos. Pero ya esta es la segunda. Ya es gratis. Y así. A ver. Veo. Más o menos. A ver, más o menos. Déjenme ver. Creo que la necesitamos para este hoyo. Por ejemplo. Como en estos hoyos. Como en este. Ahí este... Así. Ahí lo necesitamos. Ahora sí nos pueden sacar a patadas. No importa que nos vean. Necesitamos salir. Oye, güey. Veme. ¡No! Me atraparon, me atraparon. ¡No! Déjenme. ¡No me violen! Bueno, no perdemos nada. Lo curioso. Y aquí pueden ver que ya tenemos las semillas. Aquí. Solo se pueden usar como... Humano. Y el agua también la voy a poner. Pero no cagarla. Por eso la pongo en un lugar difícil de cagar. Les vamos aquí saltando por las hojitas. Al camino a derecho, ¿eh? Sí, vamos girando para ir más rápido. Recuerden que no hay que tocarla, ¿eh? Bueno, acepte como deco. A ver, aquí estamos. Y aquí quítensela. Y aquí entiérrenla. Presionan donde tengan la bichuela. Yo la tengo en el 2. Bueno, se echan. Ya salto en el agua. Muy importante. Se va a poner las plantas. En serio, ¿eh? Ya crece. Ya. Y es una planta flotadora. Vamos aquí. Vamos aquí. Que... Que no nos dé. Que no nos dé las nueces. Y si no, ya le echamos a perder. Que hayas aquí unas plataformas. A ver, aquí no lo necesitamos así. A ver. Espérense a que regrese al otro lado como cuando íbamos. No, para allá de la parte izquierda. Cuando venga para acá como ahorita. A ver, ahí. Ahí. Y... Suéltala. Vamos para allá. Si llegas. Si llegas. Si llegas. Y si llegaste. Imagina, estamos magia. Porque ahorita creo que la necesitamos. Algo así la necesitamos. Que no nos dé esta cosa. Pégale con Moco. Si tienen otra cosa para pegarle, pues úsela. Ahí está muerto. Pero aquí con mucho cuidado. Porque aquí yo la cagaba siempre. A ver, esperen. Alguna pausa está aquí. Regresamos de la pausa. Es que tuve que guardarlo. Bueno, no nos dé esta pausa. Porque luego yo la cago siempre aquí. Tienen que volar. Porque así no llegan, eh. Y se tienen que caer aquí. ¡No! Es por eso mismo que... Que la tuve que guardar. Espérenme. Un momento. Ahí estamos otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Porque ya saben que aquí tienen que caer perfecto. Así me faltó un cachito. Ahí está. Vamos aquí. Súbense de la siguiente plantita. Así tenemos que ir de plataforma en plataforma. Cuidado con este. Bueno, que nunca te dan. Casi nunca te dan. Es mucha suerte que te den. Y ahora vamos. Tenemos que ir a esa plataforma. Entierre. Y a ver, ahorita no van a llegar. Tienen que esperar a que llegue al otro lado. Y aún así no llegan, eh. Tienen que esperar a que suban. Y ahorita van a ver cómo se eleva. Ahí está, se eleva. Y suelta. Van a caer en la plataforma. Y podrán entrar a una entrada secreta donde estaba la cárcel del Mónico. A ver, llegan. Yo simplemente le voy a hablar como sea. Y no sé, algo así nos dice. Ahora aquí tienen la máscara. Y ahora hablen. Aquí la voy a hablar así. A ver, creo que ahora nos va a decir que rompamos la sarda. Y ya le rompí. Bueno, según le pegué a un espadazo. Pero según dice, no, 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 no. Porque se escucha mucho ruido. Y nos dice que si tenemos un instrumento. Ahora sí necesitamos la ocarina. Que nos va a ayudar para entrar al templo del Pantano. Pero nos lo ponemos. Así, en Deku. Y si ya tenemos que aprender esa canción. Sonato de despertar. Ocultos. Bueno, ya vamos rápido, rápido. Y nos los enseña. Según aquí. Está fácil, creo. Bueno, eso recuerdo yo. Ahí va. Lo ponemos que ella. Lo ponemos. ¡Ah, qué bien! Y tenemos que entrar por aquí. Porque por otro lado no podemos, ¿eh? Es obligatorio. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. A ver, está un poquito difícil. Bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo me la aprendí de volada. Vamos a ver qué tal. A ver, vamos a probar. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. A ver, vamos a probar. A ver, vamos a ver. Ahí está Este, creo que de veras Funcionó, pero no me la aprendí Simplemente estaba viendo las notas y así aprendí Vamos a subir volumen A ver si se escucha Con esta canción Cuando nos ponemos en el altar Este, creo que es un altar Este, podremos entrar y Bueno, ahora nos sacaron a patadas Aunque podemos volver a entrar Este, y ya aprendemos Y tenemos que irnos al pantano Creo que estaba por otro lado No recuerdo por donde está Ah, ya recordé, ya recordé Y nos dirá que salvemos a su amiga Que es una, un árbol, es un árbol Ah, me sacaron A ver, ahora Es por allá Ahí vamos, vamos, vamos Ahí me hago Me hago, me hago Vamos, súbete, súbete Vamos, ahí está Y bueno, aquí vamos Y aquí ya estaremos en camino al pantano Bueno, tenemos que ir a subir esta florecita Y por allá Por allá Ya comprenderemos ahorita una cancióncita Pero eso es lo que nos dejó en el siguiente capítulo Así que corto aquí Espero que les guste el video Ya saben que ellos 20 minutos, 20 minutos Se dan 20 minutos Así que corto aquí Espero que les guste Si les gustó Comenten Suscríbanse Y den like Comparten Comparten más Para que la gente lo vea Así que nos vemos en el siguiente episodio Adiós